¡Elías! ¡Elías! ¡Diobá! ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí en esa cueva? He sentido un vivo celo por tus mandamientos. Tu pueblo se ha olvidado de ti. ¡Solo he quedado yo! ¿Cómo que solamente has quedado tú, Elías? Si yo tengo más de 7000 profetas allá, que no han doblado su rodillo ante Baales, ¿cómo vas a decir eso? Si mientras tú estás encuevado, mi gloria se seguirá moviendo. Tienes que entender que no importa que estés encuevado, yo tengo gente que van a mantener en movimiento mi reino. Por eso quiero que salgas de la cueva, para que tú también te muevas, Elías. Es que muchas veces, así hay en una situación difícil, hay Elías que están cuestionando y están diciendo, si Dios me ama, ¿por qué estoy viviendo esto? Pero yo vine a decirte de parte de Dios, Dios está preparando algo, pero la cueva no fue para ti. La cueva no fue para lo que Dios puso en ti. La cueva ni siquiera fue para tu descanso. Fue para que entiendas que si te metes allí, te vas a detener. ¿Por qué está Dios detrás de Elías? Porque hay una parte muy primordial en la vida del profeta, que él tiene que terminar. Hay una generación que lo está esperando. ¿Por qué Dios está tan desesperado por Elías? Porque Elías tiene códigos proféticos que tiene que liberar. Es que lo que Dios te puso, va a tener que salir, Joel. Y esta es la razón por la cual la gente dice, ¿por qué Dios me habla a mí? ¿Por qué Dios me busca a mí? ¿Por qué Dios me anda persiguiendo a mí? Porque tú eres el elegido, porque tú eres el instrumento que Él quiere utilizar para este tiempo. ¿Por qué será que Dios me hiciste tanto? Estoy en prueba, estoy en batalla, tengo guerra en mi matrimonio, tengo guerra en el trabajo, pero ¿por qué será que Dios me habla a través de las radios, a través de Facebook, a través de las redes sociales? ¿Por qué a mí, a mí, a mí, a mí yo que me estoy yendo a pedazos? Porque no importa que te estés cayendo a pedazos. Es más, te tengo buena noticia. Cuando tu corazón está hecho a pedazos, Dios siempre va a aparecer para repagarlo. Porque Él es experto en hacer lo que los hombres no pueden hacer. Los hombres lo único que pueden hacer es estar contigo en las buenas, pero ellos no pueden aparecerse en las malas. Pero Dios sí es experto en aparecerse donde nadie se aparece. Por eso Él vino detrás de ti hoy a perseguirte y a decirte, tuve que meterme en una cueva. Ven acá, dale para acá, ven, dale para acá. Tuve que meterme en esta cueva para buscar a esa mujer de Dios. Tuve que meterme en esta cueva para buscar a ese adorador. Tuve que meterme en esa cueva, Jan Carlos, para buscar a ese pastor, a ese predicador, a ese futuro predicador. Así que sal de la cueva en el día de hoy. Tú sabes que hay gente que todavía se están preguntando por qué Dios le puso un llamado tan grande y no lo están viendo funcionar. Tienen dones, tienen talentos y algunas personas están viviendo en la situación de la parábola que Cristo dijo. ¿Por qué tú le diste uno a este y a aquel le diste cinco talentos? Es que al que le dio uno, Dios lo está probando como Elías. ¿Podrá tú detener lo que Dios te puso en las manos? Ay, ninguna manera. Pero el único que puede detener lo que Dios dijo eres tú, fuiste el responsable de detener lo que Dios te habló. Y yo vine a decirte de parte de Dios tranquilo y confía en tu Creador. Él va ahí detrás de ti donde quiera que te muevas. La pregunta que haces aquí determina de que Dios es el único que se mete contigo en tu crisis, en tu dolor, en tu problema, en tu escasez. No te detengas por lo que la gente está diciendo. La gente siempre va a cuestionar tu proceso, pero no será capaz de meterse en tu crisis. Dios mío. Y sabes que me encanta de Dios que cuando Elías en un momento determinado entró al desierto, Dios envió los recursos necesarios para sustentar a Elías en el desierto profeta. Porque cuando Él estaba encuevado, porque Jezabel lo estaba persiguiendo, dice la palabra que Dios envió ángeles y le enviaron comida. ¿Sabes qué? Esto indica que Dios siempre va a enviar los recursos necesarios en medio del desierto. Él sabe que tú estás pasando proceso, pero Él no te va a dejar morir. Porque dice la palabra que si la sabes ni siquiera trabaja ni él y Él la sustenta, ¿cuánto más no te va a sustentar a ti en el desierto? O sea, estés en el desierto, no estés en el desierto, como quiera, Dios te va a sustentar. Así que sal de la cueva rápido, porque es tiempo de que Dios comience a trabajar contigo. Así que declaramos sobre tu vida el profeta de Dios y yo que te levantas en el nombre de Jesús y le crees a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.